Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Porque yo me partiré Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharé ¿Qué falta tú? ¿Qué falta tú me harás? ¿Qué falta yo te haré? Contigo se va el mundo entero Y tú te va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú No me escucharé jamás No me quedas tú No me quedas tú No me quedas tú